Buenas noches usted, quería preguntarte por el esfuerzo que ha hecho el equipo, se ha dejado todo, aquí no se rinde nada, nadie, ¿no? Tremendo el equipo. Bueno, pues sí, tengo que decir que si hay algún entrenador en este planeta orgulloso de su equipo soy yo, porque jugar ochenta y tantos minutos con diez jugadores, las circunstancias que teníamos con un rival de una categoría como el Mirandés, con el fútbol que practica, creo que solo se puede decir que este equipo es, hoy ha confirmado más que nunca, que es solidario, que es aguerrido y que no va a dar nada por vencido, ¿no? Creo que veníamos del partido de Ponferradina muy contentos, si hubiésemos jugado con once jugadores todo el partido, si hubiese visto otro partido, el equipo ha estado juntos, al final nos han tenido que meter gol de dos estrategias, de penalti y de falta, el equipo ha concedido muy poquito, incluso con diez jugadores, y los últimos seis minutos del partido de descuento, hemos estado en campo contrario, hemos tenido la ocasión del gol, dos córner e incluso una contra que, bueno, podía haber sido otro resultado. Me voy muy conforme con este punto, lo más importante es sumar y sobre todo agradecer a mi equipo y a mis jugadores el esfuerzo que han hecho, porque este punto puede ser más adelante muy bueno de cara al objetivo que tenemos. Manuel, cuando quieras. Hola, ministra, buenas noches. Buenas, buenas noches. Dos cuestiones. Una, precisamente por el valor de ese punto, saber si con cuatro partidos por delante, con el objetivo conseguido, el objetivo prioritario, si sueña con poder llegar a ese play-off. Y por otro lado, ¿qué le ha parecido el mirandés y si, aunque tiene un punto menos, lo sigue viendo como un candidato a poder estar entre los seis primeros o hay demasiados equipos por el medio como para que tenga opciones todavía? Bueno, mira, empiezo por lo último. Bueno, el mirandés me ha parecido un equipo que, bueno, eso lo comentaba a mis jugadores, ¿no? Nos vamos a enfrentar a un equipo que había apegado a tres equipos de primera división en la Copa del Rey, ¿no? Ha estado toda la liga en esos puestos de ahí arriba. Un equipo con mucho fútbol, un equipo que prácticamente concede muy poco. Y nosotros, con diez jugadores, hoy hemos sido, pues, la verdad que un equipo muy difícil para ellos. Nos ha mermado mucho la expulsión de Patecí, creo que ha sido injusta. Y a partir de ahí el equipo, pues, bueno, ha tenido que resetear todo lo que teníamos preparado durante el partido. Nos ha variado todo, la estrategia de cambio, la estrategia de juego. Y, bueno, hemos tenido que achicar agua y buscar, pues, lo que realmente podíamos, ¿no? La velocidad de Jason con la salida por la lesión de Gassama. Y al final, pues, bueno, creo que los dos estamos ahí, con nosotros un puntito por encima. Por delante de nosotros hay equipos que sí, que realmente están a cuatro puntos. Pero, al final, como nos vamos a enfrentar todos con todos, el mejor equipo que llegue a las dos últimas jornadas va a tener esperanza de todo. Nosotros nos dejamos de soñar, ya que hemos cumplido el objetivo, nuestro reto ahora mismo es pelear por eso, por meternos ahí. Sabemos que es muy difícil, que hay equipos que están mejor posicionados que nosotros. Pero viendo el equipo de hoy, lo que ha sido capaz de sacar con los jugadores y las adversidades que hemos saltado, que todo caía a favor del equipo contrario, creo que, bueno, me gusta este equipo de titanes que tengo aquí y que sé que se va a agarrar para poder conseguir el objetivo final. Dice Óscar que no era amarilla la segunda de Pate, que cómo habría cambiado todo su partido. Pues sí, prácticamente creemos que es un error porque prácticamente ha sido el cuarto árbitro el que se lo ha dicho al árbitro. Yo creo que lo ha confundido y eso ha cambiado todo. Sabemos la importancia que tenemos de Pate dentro del terreno de juego, lo que nos da, el equilibrio, todo. Y creo que con Pate hubiésemos sido un Fue la Brada totalmente diferente. Eso ha condicionado todo el partido, pero me quedo con el comportamiento de todos mis jugadores. Tanto los que han salido al final como los que han estado dentro del campo, que se han vaciado, han dado todo. Y han demostrado a un mirandés que no es fácil quitarle los puntos al Fue la Brada. Entonces, bueno, ahora vamos a intentar recurrir la tarjeta, ya sabemos que es injusta. Y vamos a ver si nos dan la razón y podemos contar con Pate para el próximo partido para Santander, que sería para nosotros lo más razonable. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más o damos por un incluido a la conferencia de prensa. Nada, pues muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias.